¿Fue profesional o se dejó llevar por las emociones, Iván, el chino López? Bueno, lo analizamos en este momento. Si me preguntan a mí, yo creo que se equivoca el jugador. Yo soy de los que piensa que un futbolista profesional tiene que seguir a pie de la letra, tiene que seguir con fidelidad al 100% lo que le dice su director técnico. Si el director técnico le dice, necesito que hoy juegue de portero, tenés que jugar de portero. Aunque sea delantero, no importa, tenés que jugar de portero. Si el director técnico te dice que estés en el medio campo y no llegues arriba, pues te quedás en el medio campo. Yo soy de los que piensa, sí, porque justamente al director técnico se le contrata para eso, para hacer sus movimientos, para mover jugadores. Y se da en el mundo del fútbol que de repente un futbolista está adaptado a una posición, llega otro técnico, lo mueve, porque es la idea del técnico. El técnico intenta colocar su idea en un equipo de fútbol. Claro, hay futbolistas que eso no les gusta. Y se lo demuestran o se lo comentan al entrenador con la idea de que lo regrese a su posición o que le dé más minutos de juego. Esa plática se da. El asunto es cuando se pasa de repente la línea del respeto, que da la impresión que eso fue lo que sucedió. Que se dijeron cosas hablando del director técnico y de Iván El Chino López. Y que claro, hay un punto donde la relación simple y sencillamente se quiebra. Ahora, me llama la atención que se dé a mitad de torneo. Que se dé esta circunstancia a mitad de torneo. Y que el futbolista pues decida dar un paso al costado, no luchar. Porque si en realidad estaba incómodo por no sumar minutos de juego, bueno, el fútbol es así. Todos quisieran jugar, pero en el fútbol juegan los que se ganan esa idea de jugar minutos con su director técnico. No me voy tan lejos, Cristel, y ya te voy a escuchar. Pero, ¿se acuerdan la primera temporada de Pep Guardiola con el Barcelona? Sí, salvando distancias. No vayan a decir que estoy comparando al Barça con el... No, no, no estoy comparando nada. Solo es un caso similar. Pep Guardiola no pasaba a Samuel Eto'o. No estaba en sus planes de juego. Aún así, Samuel Eto'o se quedó en el equipo. Y había diferencias entre ellos dos. Entre Pep Guardiola y Samuel Eto'. Y Eto'o se quedó. Y Eto'o hacía todo lo que le decía a Pep Guardiola como un profesional. Y ya saben lo que sucedió en aquella temporada. Consiguiendo cosas importantes en el Barcelona con Samuel Eto'. Después, cuando terminó la temporada, y Eto'o no estaba a gusto. Y tampoco el mismo Pep, porque, repito, chocaban en ideas. Se dio. Cada quien tomó su camino y siguieron con su carrera. Aquí lo que creo que tuvo que hacer el Chino López, Cristel, es terminar el torneo y luego buscar una solución. Pero me parece que no era lo correcto. Hablando del lado del futbolista, aunque claro, siempre hay dos lados de la historia. Y sería bueno escuchar qué dice el Chino López al respecto. Sí, mira. De esto no hemos conocido una versión ni tanto del director técnico, ni del jugador. Hasta el momento no se ha conocido, no se ha revelado. En el caso del club, lanzó un comunicado, en el cual se los voy a leer textual y cómo lo pusieron. A ver. El fútbol club Motagua hace saber al público en general, prensa y especialmente a sus aficionados. Se ha llegado el día de hoy, por mutuo acuerdo, la rescisión de su contrato con el jugador Iván López Cano. Gracias, Chino, por defender estos colores con compromiso. Vivimos grandes momentos juntos, compartimos grandes historias. Gracias por ese espíritu imbatible y por ese corazón tan grande. Te deseamos muchos éxitos en el futuro. Este fue el comunicado que emitió el Motagua en horas de la mañana, luego de que ayer se decía si Chino ya no estaba en el equipo, si seguía en el equipo, muchísimas cosas. Mira, Nepta, el partido contra Zapriza, lo vimos en la nota que nos presentó Kimberly, que la gente coreaba su nombre y Villavani en un momento se acercó al sector de CIA, no se logra apreciar en el video, se acercó al sector de CIA e hizo un gesto como que Chino estaba lesionado de su rodilla, que por eso no lo iba a meter. Explicando que no le daba minutos porque supuestamente estaba lesionado. Correcto, porque supuestamente estaba lesionado. Se esperaba que al finalizar el partido en el área de zona mixta, el jugador saliera a decir que en ningún momento pasó eso, porque incluso Chino ni siquiera calentó con el resto del equipo que no sumó minutos en este partido. Entonces, aquí uno dice qué es lo que está pasando. No ha sido un jugador que ha sumado minutos tal como lo venía haciendo con Inro Medira, que prácticamente era uno de los titulares. Incluso fue tomado en cuenta por Reinaldo Rueda para la selección. Entonces, esta decisión que ha tomado Chino va a pesar esta baja en el Motagua, en lo personal pienso que sí, porque no es un plantel, hemos visto a lo largo de estas jornadas, que no es un plantel que el director técnico puede venir y ver hacia atrás y decir ok, saco a este, meto a este y me va a dar el mismo funcionamiento que al principio. No, es un jugador de muchísima experiencia que ganó títulos dentro del plantel de Motagua, sumó muchísimas experiencias, se formó parte de esas piezas fundamentales del club, pero son decisiones que ninguno de nosotros dos sabemos, son ajenas a saberlo o quizás el jugador en su momento va a salir y va a decir por esto, esto, esto y esto. Pero se esperaba igual que Motagua diera conferencia de prensa previo a este clásico ante Real España, no lo hizo, no lo hizo, entonces se informó, Emilio Izaguirre también brindó declaraciones y dijo que no le correspondía a él y está en todo lo correcto, no le correspondía a él decir por qué el jugador tomó esta decisión, solo él lo sabe. Si es por la falta de minutos, mira el caso de Escalante, Escalante jugó con las reservas por parte de Motagua, él bajó y jugó en reservas, está jugando en reservas, mire el caso de Olimpia también, Brian Moyan no ha sumado minutos en el primer equipo, está en reservas, entonces tomar esta decisión a estas instancias del torneo no es la correcta, a mi parecer no es la correcta, no es algo profesional, pero solo cada quien sabe cuál es el motivo por el cual uno lo toma. Nosotros podemos tomar decisiones y quizás a otras personas no les parezca, pero solo uno sabe por qué lo hace y bueno, esperar que el jugador o también en su momento el director técnico pueda salir y dar declaraciones del por qué Chino no tenía minutos, no era concurrente en su once desde un inicio y no lo metía de cambio tampoco, porque contra vida sí jugó, Chino jugó contra vida y estuvo en la banca y fíjate que minutos antes que salieran a calentar, él estuvo sentado en la banca, no se movió, o sea, luego solo entró a Camerino, se cambió, salió a calentar y ya estuvo, no más. Pero el tema de explicar por qué no le da minutos creo que no es urgente porque ya es decisión del técnico, claro, ya después se va a analizar los resultados del director técnico y se va a poner en juicio su labor como director técnico, pero él no tendría que andar explicando por qué le da minutos a uno y por qué no le da minutos a otro, o sea, eso creo que pasa a un segundo plano. Claro, César Vigervani, por ejemplo, si no le gana a Real España y queda eliminado de Copa Centroamericana, obviamente va a ser señalado el director técnico de Motagua. Si las cosas van bien, obviamente también se le va a dar el mérito al director técnico de Motagua, pero repito, los técnicos toman sus decisiones y en base a sus decisiones están sujetos a lo que se diga en base a los resultados. Los técnicos siempre estarán en un tela de juicio, siempre serán analizados por los aficionados, por los medios de comunicación. Pero bien, y comparto contigo, Cristel, siempre habrá dos lados de la moneda. Lo que sí es cierto es que Emilio Izaguirre fue claro y dijo que la decisión la tomó el jugador. Emilio Izaguirre fue muy claro y dijo que el jugador tomó la decisión. Y basándonos en eso, más allá del palabreo que haya existido, que lo desconocemos, entonces de repente también tenemos que tener mesura en ese sentido, pero tiene que ser profesional el Chino López y creo que no lo ha sido. Mismo caso con Patón. Creo que los jugadores como mínimo lo que tenía que hacer era terminar el torneo. No les gustaba el hecho de no sumar minutos, ni modo, así es esto del fútbol. Pelea por ganarte esos minutos y si al final no convences al técnico por X o Y razón, pues ahí está. Como dicen popularmente, calentando banca o comiendo banca, no importa. Hay muchos futbolistas que les pasa eso y ¿qué sucede? Terminas el torneo, decís gracias muchachos por todo lo que vimos acá, perfecto, pero no salgas a mitad de campeonato, principalmente en un momento tan difícil como el de Motagua. Sí. Lo mencionaste, Cristel. El Chino López es un jugador que le puede aportar bastante a Motagua y es fácil bajarse del barco, como dicen, porque sí, un jugador en este momento es una situación complicada del equipo azul. Pero bien, veremos en qué termina esta historia y sí, me imagino que cuando hable César Vigievani, quizás es mañana después de este clásico contra Real España o en la previa del partido de vuelta contra San Prisa, se le va a consultar sobre el tema, sobre Iván López y veremos qué dice al respecto. Y así como también ya hablo del Patón Mejía, me imagino que será cuestión de días para que lo haga Iván el Chino López, sino de su versión de la historia.